Preste mucha atención a las imágenes que vamos a presentar a continuación. Esto fue registrado en Ate Vitarte. Una anciana fue atacada a golpes por el cobrador de una combi luego de que la mujer se negara a pagar más de lo que ella consideraba justo. Aquí estamos viendo el enfrentamiento en el que se vio involucrada esta mujer y este cobrador, este hombre que está con la camisa de color anaranjado. Y la anciana es la mujer que está con su chaleco celeste, que está en compañía de otras mujeres. La mujer no se amilanó e intentó defenderse en todo momento. Además, como hemos podido ver, ha recibido el apoyo de otras personas que se encontraban presentes en el paradero. Todo se originó, según la información que hemos recibido, cuando el cobrador le exigió pagar un sol como pasaje pero la mujer solo quería pagar 50 céntimos porque es lo que ella consideraba justo por la ruta en la que iba. La combi de placa CG8954 pertenece a la empresa Toro SRL y cubre la ruta Huaycán-Callao. Ahí estamos viendo nuevamente el momento en el que forcejea a esta anciana con este cobrador. La mujer es defendida también por los transeúntes. Y el cobrador, pues, al verse descubierto, se sube a su vehículo y se va.